El Instituto Nacional de las Mujeres invitó a la población en general y a las mujeres que tengan un negocio a conocer y o inscribirse en el Mercado Solidario y así promocionar sus productos y negocios por Internet. Mercado Solidario es una plataforma que te ayuda a promocionar tu negocio, ya sean los productos o los servicios que ofreces. Regístrate en mercadosolidario.gov.mx y recuerda, compra local, señaló el instituto en su cuenta de Twitter. En el sitio se establece que la emergencia sanitaria ha afectado a pequeñas y medianas empresas a lo largo de todo el país. Muchas de estas empresas están buscando alivio financiero para sobrevivir en los próximos meses y a través de nuestra solidaridad podremos ayudarlas. A su vez, el INMujeres señala que 8 de cada 10 mujeres que cuentan con algún negocio, este se ubica en el sector servicios, por lo que exhorta a conocer la página.